Hay que especificar muy bien qué es lo que vamos a hacer en los próximos años como Ministerio del Trabajo, como empresa, como academia. Siempre decimos que nunca debe estar divorciado en la academia, lo que dan obviamente las universidades, los profesionales que salen, el mercado que ofrecen las diferentes empresas y emprendimientos y obviamente el ente regulador, que en este caso es el Ministerio del Trabajo. A futuro, por supuesto, pensar en la inteligencia artificial, qué pasará con los puestos de trabajo, se crearán nuevos puestos de trabajo. Si algunos se van a disminuir, por supuesto, otros se crearán otros y para eso debemos estar preparados. La globalización se viene, la globalización está dentro, el Ecuador está dentro de la globalización y va a llegar cada vez más rápido la inteligencia artificial y tenemos que estar. Sabemos que esta es la primera edición que se desarrolla aquí en Cuenca. ¿Cuál es el objetivo principal para trabajar en sí con las empresas que van a ser parte el día de hoy y el día de mañana? A ver, nosotros como Ministerio del Trabajo fuimos invitados, no somos organizadores, sin embargo, de lo que entiendo esta Expo Capital es para que todas las empresas tengan una misma línea de acuerdo a los objetivos 2030 planteados en la Zodopodesis. Y para eso, obviamente, nos han invitado, nos han hecho la invitación y con esto también hay que salvaguardar algunas preguntas que requieran los diferentes colaboradores de talento humano de las empresas juecales.